Los cuadros están elegidos. Una vez que vi el espacio de estos, que estaba todo con sí y tal, cuando tuve los planos, enseguida pensé que tenía que ser muy homogéneo todo lo que hubiera. Y cogí dos formatos. En distintos dos medidas, pero dos formatos. Estos tres, que tienen 1,62x1,62, y los otros, que tienen 1,25x1,25, lo cual le da una uniformidad, le da una serenidad a la hora de verlo, a la hora de entrar a la sala y ver la disposición de los cuadros, con nivel de tener un equilibrio, un equilibrio de pesos que no se muevan mucho. Este cuadro, que debe ser de 2017, esta es mi hija junta, una niña adoptada, y lo que quería contar en el cuadro es el tránsito de niña a adolescente, la inestabilidad, la parte del equilibrio, el poder físico, pero también la inestabilidad de estar sobre un mundo. En este cuadro hay cosas que estaban en muchos cuadros anteriores, por ejemplo, la boda, que hizo una exposición que se llama, en el que delante se llama, un cuento chino, en el cual voy contando las experiencias de la aborción del hilo. Y hay elementos que se repiten, por ejemplo, esa pelota la tiene en una foto que me mandaron los chinos, y yo la utilicé como una de las partes de hilos conductores, lo mismo que un corumpio, ¿no? Entonces, sobre esa pelota que ella tenía en aquellas fotos del hilo, cuando estaba en el orfanato, la fui poniendo en otros cuadros, y en este estaba como para representar la base de su equilibrio, a su equilibrio a crecer, a su equilibrio emocional, etcétera. Porque las personas bastadas están siempre en un desequilibrio, ¿no? Porque es muy difícil asumir ciertas cosas y crecer con eso. Y eso es lo que quería representar. Ella tiene aquí este gesto sobrio, de fortaleza, pero en cierta fue esta, la inestabilidad por abajo, y un incendio al fondo del paisaje. La manera de pintar estos cuadros, yo cuando afronto un cuadro, en principio no sé exactamente qué es lo que voy a pintar. Tengo una idea vaga, una idea así. Quiero hacer esto, y por eso me lo planteo en una serie, en una exposición. Quiero hablar de este tema. Ya en función de eso va cogiendo imágenes, y cogiendo cosas que se van apareciendo en los cuadros de la serie. Yo empiezo a pintar como si fuera un pintor abstracto, un pintor a la grava, un pintor de brucha a la grava. Para ahí al fondo a lo salvaje, y luego, pues naturalmente voy reforciendo todo, hasta convertirme en un pintor muy metafísico y con un pincel muy pequeño. Como se ve aquí, ¿no? Todo esto. Yo creo que es un cuadro que está bien, ¿no? Todo es bonito. Tiene cosas de, para mí, aciertos, como el brillo aquí en el talón, ¿no? Porque da mucha realidad del piso. Este es un cuadro que empecé a pintar en 2005, y no me salía nada, lo fatal. Le di las vueltas y lo recuperé en confinamiento, de la pandemia. Entonces le borré la figura y volvió a pintarla entera. Puede ser, el resto estaba eso. La persona retratada es Irene, la hija de Luis García Montero. Entonces, el cuadro tiene una simetría absoluta, ¿no? De como el pantócrato de la tradición cristiana, ¿no? Y es un poco una parodia de eso, ¿no? Porque en vez de un trono, pues tiene una banqueta del estudio. La idea de estos dos, Velociraptor, es que serían el padre y la madre, porque se separan y se queda la niña con su equilibrio, con su sobriedad, pues ahí, sosteniendo el mundo, lógicamente, en vez de hacer un mundo, es un mapamundi, o con estos. Y luego, para situarlo todo en la Tierra, para lo que parezca más real, utilicé esta solería, que curiosamente es lo que nuestro cerebro tiene asumido como mejor representación de la perspectiva, que es la perspectiva euclidiana, porque nuestro ojo no lo ve así, pero nuestro cerebro sí lo ve así. Para ver esas cosas de clasicismo y de profundidad, ¿no? Y ahí está. Y colores de pronto como de cómic del futuro, el amarillo y tal, y explotándose. Y la cara, la cara, para pintar la cara, lo que hice fue fijar mucho, para que la pincelada no se notara, pareciera el cutis perso de la muchacha. Y se llama Pandemonia. Es una armonia. Está cambiando, ¿no? Sí. Esta en realidad se llama equilibrio. Y viene a ser lo mismo que aquel de allí, ¿no? Se supone que esta sería mi hija en el futuro, pero seguía en un mundo inestable. Esto era un juguete que tenía ella, una bicicleta de madera, que anda por un hilo, un juguete que era el mono. Y este es un mundo como feliz de los puntos. Y la imposibilidad del pelo, yo he ido en la dirección contraria, ¿no? Que tendría que... Esa es la misma idea del seguimiento. Y luego técnicamente hacer cosas, como mezclar, por aquí se veía óleo, por aquí se veía el grafito, la sanguina, y esto que está pintado como si fuera un dibujo técnico. En vez de pintarlo de forma naturalista, prefiero poner el dibujo técnico de esa bicicleta, porque yo creo que es el mensaje que era más claro, ¿no? El mensaje de abstracción, de realidad y no realidad. Tíber. Tíber, porque era el río Tíber, pues este es Santander de Roma. Estos dos cuadros los pinté después de un viaje a Roma. Que claro, cuando vas a Roma, en alguna estancia siempre ves la obra de Renacimiento y esto, pues siempre te queda algo, se te impresiona. Y el cuadro era como una ironía, una parodia, o lo que quieras decirle, de los palacios capitolinos, que están con unos frescos, así de pronto unos tíos ricos, unos braquetones. Y yo hice esto era, la idea era, como si de pronto, bueno, lo tenéis, en los almacenes de los chinos, cuando traen las cosas de Navidad, por ejemplo, lo deslocalizado que está, te ponen a un San José peinado a navajas, no sé, este tipo de cosas. Es como si, la interpretación de un marciano, de la iconografía barroca, de alguien que no se pone a pintar, pero no sabe lo que está pintando. Y esa era la idea. Entonces, aquí pasan cosas, como pasan en el canel sofresco, los palacios capitolinos, se entiende que este es, un santo, de la iconografía cristiana, un niño, que puede ser un ángel, y el pecado que está por ahí, ¿no? Que es como un pin-up que llevaban ante los camioneros. Y también está en un, también le puse aquí en el río, lo fui terminando, como en el cuadro aquí, esa solería que le da profundidad, y remite al mundo de ese desrenacimiento, de la geometría ucleriana, de los suelos en perspectiva, con un conjunto de fuga, etcétera. Este en realidad es mi sobrino, en realidad es el padre de este, y esa es el pin-up, ¿no? Y todo eso forma el cuadro. El otro también es de... Este también es de después de ese viaje, de Roma, que es un cuadro muy sereno, ¿no? Que tiene un equilibrio, tiene ese equilibrio. Y el tobogán, que fui utilizando después y antes, los cuadros, porque el tobogán venía, un tobogán antiguo además, ¿no? Porque el tipo de tobogán es de los años 70, o sea, de los años 70, Sí, de esos de hielo que había. Porque antes de tener a mi hija, yo hice una exposición que llamaba Vida y Milagros, que trataba de... el esfuerzo por tener un hijo, lo lógico, ¿no? y claro, conforme no lo ibas teniendo, pues ibas añadiendo cosas de la infancia, los niños, pero los niños pretéritos, los niños de antes. Y el tobogán era eso. Pero la figura, claro, está como muy sereno, ¿no? Pensando, el tipo está pensando. Y está sobre un perestal corintio del foro romano. La figura está pintada de forma fotorrealista, naturalista, pero esto está dibujado como si fuera una lámina de esas que teníamos antes de aprender a dibujar. Es lo mismo que aquello que se decía antes de la bicicleta, que era como un dibujo técnico, por aquí es, utilizar lenguajes distintos para que esa mezcla abunde y me idea que quiera contar, ¿no? El fondo es como si fuera un cuadro abstracto lírico, pero luego todo eso da lugar a que aparezcan figuras de forma muy realista, ¿no? Este cuadro se llama El patio de mi casa. Porque no es que en mi casa tenga un tigre. Yo suelo... Este fue cuando te atacó el tigre, ¿no? No se atreverá nadie a entrar. Ese es, ¿no? Sí, este sí, yo. El doctor Retrato. Es como un cuadro de primera madurez. Madurez. Yo no estuve en accidente, sino no me quise representar así, como diciendo, ya estás llegando a viejo, tú estás ya herido y un poco inmovilizado. Porque también yo soy un pintor que no me he movido mucho. Hizo una exposición que se llamaba Sin ir más lejos. Porque no hacía falta viajar mucho para pintar. O sea, no hace falta ir 20.000 lesbos por debajo del mar para hacer una novela de tu mamá. No hace falta. Puedes inventártelo de tu casa. Entonces, la idea de inmovilidad era la silla de ruedas y el patio de mi casa era mi mundo. Porque yo pinté un tiempo que pinté al final de los años 80 una serie en ángeles con febras y con tigre y con pájaros y todo eso. Lo que aquí es el cinturón, mi casa, mi mundo, mi proximidad. Lo que era pintando así como un pintor estacionado con la paleta haciendo los pájaros. ¿Tú en este cuadro, Juan, de cierto modo, vendiste homenaje o tenías cerca un poco de esos cuadros que hay de la época final de Renoir? Esa era mi gracia de rueda con la paleta y las manos, ¿no? No, no, no. Tienes como esa lectura a ti, con la mano vendada, ¿no? No, la idea era esa. Bueno, si mil más lejos, de patria de mi casa, he hecho todo esto. Este era mi mundo, el mundo que es más novedad, ¿no? Esa es la idea. Y el tigre tiene una parte aquí como de cartel de circo, es más bien eso, es que parece realista, pero no es, es como un dibujo, ¿no? Parece fotorrealista, pero no es. Quizás aquí se tenga algo de eso, pero tienen parte de la mentira de la pintura, porque la pintura es mentira, ¿no? La pintura es unos milímetros de pasta de color sobre una superficie que simula lo que tú estás viendo. Es mentira y es magia, porque yo puedo atreplar que se es capaz de contar una historia, por ejemplo. claro. Como la literatura, no tiene que hacer verdad eso, porque tiene que ser un hasta dominatario, ¿no? Para mí, lo que es un poco. ¿Y los pájaros difuminados tienen alguna simbología especial que las veo con frecuencia? Sí, porque lo pinté en otros cuadros anteriores y me gustaba cómo daban y ya lo asumí así como... Sí, porque es que de pronto el cliente es que te pone a pintar una cosa tan misteria como un pájaro y te pone a a pintarlo con mucho detalle. No sé, también, tal vez se contradice un poco, ¿no? Un pájaro debe pintarse como hacen los chinos así o los japoneses. Eso es un poco esa idea. Este cuadro es de 2017 y este es del año pasado. Este es el último de la... El último lo he pintado cuatro cuadros después, pero este es de los últimos cuadros grandes que pintan. Y voy a hacer lo mismo, voy a hacer un cuadro autobiográfico como este también, ¿no? Biológicamente yo no digo a la guerra ni más eso, pero de pronto vi amenazado mi mundo, vi amenazado a mi casa, vi amenazado a mi familia y... y hice este cuadro que se llama El origen de la familia. Yo estoy en realidad la idea que yo estoy defendiendo mi casa. Esto se supone que es una casa la idea de casa, lo más sencillo, ¿no? Y mi gente son mi perra Lola y mi perra Bonnie. O sea, eso es lo que quería representar. Yo estoy aquí defendiendo mi casa y estos me están defendiendo. Esa es la idea. Este cuadro se ve muy bien también esa mezcla tuya de... ¿Aquí es donde tienes más ese principio tuyo cuando tú empezabas, ¿no? La actuación que siempre lo tienes ahí como en un segundo plano. Bien, empiezan los cuadros así, en ese plano. Y esa era la idea de este cuadro. Yo tengo que ver lo último. Se llama eso El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Este se llama El nacimiento de la primavera y forma parte del penúltimo cuadro de la historia esa del cuento chino que me ha preguntado que contaba la historia de la adopción de mi hija. Para mí es un cuadro que resume de mejor manera mi idea de lo que debe ser un cuadro. Mi idea es que un cuadro pareja que está pintado en una sesión. Está hecho así. Lógicamente esto tiene muchas horas de trabajo pero el que lo ve debe de creerse que está pintado sin esfuerzo y en un momento no es así. Tiene mucho esfuerzo tiene muchas horas de borrar y liberar y representa a mi hija el infarto ya en su nuevo mundo. Tiene desde su libro anterior pero ya está naciendo que hace la primavera de pronto un mensaje aquí está otra vez la perra y ella tiene esa historia de cartel coreano. Un poco de señal. Le digo a mí quizás que es el cuadro mío que más me por lo que representa y por cómo está pintado. Parece que tiene una alegría y una cosa positiva de la pintura. Y luego que tiene parte de estar bien pintado porque la cabeza está bien pintada técnicamente como sería un pintor clásico pero eso tiene un punto de buena pintura. Su bandera roja transparente por ahí y ese es el paisaje del río Lí y nosotros la hemos visto no esa idea de esos paisajes que se ven en esa montaña porque ella es de esa forma en Chile y bueno estos son los cuadros luego aquí empieza ya lo de la otra sentimentalidad. Aquí se explica lo que es la otra sentimentalidad y estos son retratos que hice para las colecciones de libros. Este es António I de Lucia Álvaro Salvador Javier De Gea y Luis García Montella. Son dibujos alápicos o con trazos rápidos porque eso ayuda mucho a la verdad que a producir en su inventa. Una línea limpia en una página se reproducen los retratos sobre todo sobre el papel de que se han los libros se producen un papel muy poroso sobre mucha tinta y se embolona mucho. Los retratos son difíciles tienen que resumir en cuatro o cinco líneas la cara de una persona. También es un milagro que eso sea así. Es lo mismo que decía antes en la pintura que es una mentira porque aquí son unas líneas sobre un papel que nosotros vemos ahí con el género y para conseguir eso es como una parte de la magia que pronto se da un retrato. Cuando hace un retrato hay un punto porque pensamos en un retrato no, no es de la ficción un retrato ya de obra que por ejemplo el retrato hay dos cosas que son difíciles primero que se parezca que no todos los retratos se parecen pero no se parecen y luego que sea un buen cuadro también es difícil pero ahí pasa mal si tú consigues que ese retrato sea capaz de sustituir a la persona que trataba del mismo modo que para los cristianos la imagen de la Virgen es la misma Virgen en ese mismo sentido ¿no? Si consigues eso eso sí que es milagroso ¿no? Eso que es el el vero y como que decían la verdadera imagen yo he tenido esa sensación yo hice un retrato para la teoría de Madrid de Arrugina Grande después de morir y se presentó el año pasado pero antes habían hecho una reproducción grande en un homenaje que se les hizo en Rota donde habían en él y en aquel homenaje hasta el final los participantes subieron al escenario se volvieron y empezaron a todavía retrato realmente ese retrato era muy denagante en ese momento ese milagro una cosa de sustituiría a la persona de los demás y aquí estamos en la cocina de la cama aquí estamos aquí estamos aquí estamos disfruten aquí está Quiquete María José la mujer Antonio Ramón ¿lo has visto Guillermo? sí, sí lo has visto ahí Antonio aquí está Luis estoy yo ahí está la mujer de Luis entonces y este cuadro nace de ahí ¿no? sí ves que está la figura ahí es decir de la vida cotidiana salen las cosas que son de eso mismo de esa colaboración de ese vivir todos los días haciendo las mismas cosas y yendo por ahí para otro y la piscina y los merenderos y las copas y las novias y todo eso pues se colabora colaboramos Javier y yo en esta carpeta que se llama Sombra de la es una carpeta de serigrafía chulísima que tenía una una carpeta en real era metacreato verde fosforescente que era aquello era un más moderno que era un cuchillo también éramos muy modernos lo mismo que esos colores tan estrientes ¿no? son estos en la carpeta tenía cuatro sonatos de Javier Egea y cuatro serigrafías mías y aquí están Luis García Montero y Javier Egea en la escalera del ángulo del general y aquí está Luis corrigiendo la prueba de los años la serigrafía y el dibujo con los que compongo el cartel del segundo encuentro de Poeta Andaluz y aquí estamos este dibujo sale de estas fotos que son de una excursión un perón que se dice aquí es que estamos en el río Eugenio ahí en Pino Eugenio ahí estoy yo de espaldas ahí se quinquete desde la gorrilla aquí está Luis y Quinquete María José de mi mujer y han tenido Ramón allí a fondo y aquí están Antonio Ramón y Quinquete y Luis pues de estas fotos salieron estos dibujos y de estos dibujos salieron una serie de cuadros estupendos que me compraron dos cuadros para el Museo de la Llega Arte de Sevilla yo tenía 24 años que fue imagínate está en un museo de la Llega Arte y esto son colecciones que hicimos la gente de esto mira ahí está Luis García Montero Felipe Benítez Rey y yo están componiendo uno de estos libros el de Felipe era precisamente la imprenta Servirá y esto es una cosa que hice en el 81 con la Llega Arte y eso de Llega Arte en una colección que se llama Romper el Cerco que es una colección de mentiras porque es un sello que nos inventamos nosotros para publicar nuestras cosas y la colección me ha llevado a amarillo pues mira nosotros nos juntos nos pusimos a pensar Luis y yo cómo le llamaríamos una colección de poesía y se podría haber llamado Aljibes se podría haber llamado Fuente de Piedra se podría haber llamado Alfeiza yo qué sé pero no queríamos más de eso y era el tiempo en que estaba Perico Delgado y esto y eso es lo que nos gustaba a nosotros lo que nos gustaba era el ciclismo y el fútbol y todo esto entonces le pusimos Mallejo Amarillo y claro ahora esto es impensable porque ahora esto se hace con ordenador pero esto se hacía como se hace una serigrafía recortando papel y haciendo planchas según las tintas que quieren estos son papeles de costado que no se hacía que no se hacía que no se hacía Gracias.